Unan si, que hay pichamone, cancuna maña escamanta, Peter Sinsa, el Sinsa de América, tu perruna cuna hoy ambiciare, vamos a ir, un sentimiento, caita química, yuca guarnipa, huyan guiari. Unan si, que hay pichamone, un sentimiento, caita química, yuca guiari. Unan si, que hay pichamone, un sentimiento, caita química, yuca guiari. Flor de rosa china, rico naya cangue Palomita china, mona naya cangue Flor de rosa china, rico naya cangue Palomita china, mona naya cangue Gamba fur iskapi, gamba gas iskapi Diko naya cangue, eksi naya cangue Gamba fur iskapi, gamba gas iskapi Diko naya cangue, eksi naya cangue Haimi khan, dukue huerme ikonapa Dukue kuita ikonapa Yungu mantataki runito Peter Sisa, mi muestro fenomenal Yungu kayakta runa kuna Baila ni chigari Eh, eh, eso Kanta yuyarine Maita puris papi Kanta yuyarine Kanta yuyarine Kanta yuyarine Yungu kayakta, yungu kayakta 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 ¡Gracias!